La distancia van cumpliendo con el número establecido de personas en la vía pública que no se está produciendo. La distancia van cumpliendo con el número establecido de personas en la vía pública que no se está produciendo. La distancia van cumpliendo con el número establecido de personas en la vía pública que no se está produciendo. La distancia van cumpliendo con el número establecido de personas en la vía pública que no se está produciendo. La distancia van cumpliendo con el número establecido de personas en la vía pública que no se está produciendo. La distancia van cumpliendo con el número establecido de personas en la vía pública que no se está produciendo. La distancia van cumpliendo con el número establecido de personas en la vía pública que no se está produciendo.